que es vecina del boliche Coyote, vive en la esquina justamente. Belén, buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos y por darnos tus declaraciones. Belén, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sentiste, lo que viste en la madrugada del lunes? Bueno, antes que nada, bueno, no solamente la madrugada del lunes, sí fue un poco más, pero esto viene siendo insoportable desde hace muchísimo tiempo. Es una situación que se va agravando. La previa, cuando ellos ya empiezan a llegar, once y media, doce, ya vienen de una forma muy violenta, ellos ya bajan de los ómnibus gritando. No digo que son todos, no vamos a generalizar, pero hay un nivel de violencia social que se repercute claramente en los chicos porque vienen alcoholizados, fumando marihuana, pero violentos, ¿sí? Digo, ya vienen como a la guerra. Eso es lo que yo siento. Yo tengo dos chicos y los tengo que sacar de sus cuartos respectivos, quedar a la calle porque han habido varias detonaciones de balas últimamente. ¿Y eso es detonaciones de la policía o de lo que van? No, 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 de ellos. De ellos, van armados. A ver, no hay un patrullero cerca. Y cuando llaman al 911, ¿qué pasa? Te dejan la linda musiquita, mientras que vos escuchás gritos, peleas, se están matando la musiquita y allá las tantas te atienden y te dicen, va un móvil, ¿a tu casa fueron? A mí no. Yo antes de esto, un incidente de ellos mismos, espantoso, le estaban pegando a un chico horrible entre una patota. Nunca vinieron. Yo salí con el miedo que me da salir y le ofrecí a ayudar al chico, porque se fue solo corriendo como pudo, pero no. Y bueno, este fin de semana se sintió el domingo un poco más de barullo o el mismo, no voy a decir qué más porque, bueno, el mismo. Yo desde donde estoy no escuché, esta vez no escuché los balazos, no voy a mentir. Sí escuché peleas, 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 vamos, venimos, hacemos corridas, nos trepamos, cuando están como acelerados, como planeando y yo me pongo en un comedor que hay un cuarto de por medio que no me permite, no escucho todo. Pero está, y después cuando salí ya estaban los, de madrugada, ya se sintieron los patrilleros y me di cuenta que había pasado algo feo, pero no salí hasta la mañana. Bien. Dicandia, ¿tiene denuncias este boliche ya en la intendencia? Bueno, sí, este boliche tiene unas tres o cuatro denuncias en trámite, denuncias que son todas por ruidos molestos, por lo menos en el ámbito de la intendencia departamental, lo cual igual es lógico porque es parte de la competencia de la intendencia. Digo esto porque no existe ni en la intendencia ni en el municipio, yo ayer estuve en conversaciones con Rodrigo Arcamone, el alcalde del municipio C, y tampoco existen allí en el municipio denuncias por disturbios en la puerta o por detonaciones. En todo caso puede ser que así existan a nivel de seccional o del Ministerio Interior, no en la intendencia. Lo cierto sí es que... Es lo más lógico, ¿no? Que el vecino se siente, no tiró vaya a la policía, no en el municipio. Lo que sí es cierto es que desde mediados de año se han incrementado las denuncias de ruidos molestos sobre este boliche. Tiene una que se ha efectivizado... ¿Que funciona hace cuánto este boliche? Este boliche ha ido cambiando de ruidos, pero es histórico. Por eso, pero las denuncias por ruidos molestos y todo lo que está contando Belén, ¿desde que arrancó o estos últimos meses? Desde que se inicia, por lo menos esta administración, las denuncias arrancan a partir de julio, julio, agosto de este año. Sobre todo se incrementaron a partir del 24 de agosto, que hubo una fiesta allí que sobrepasó la capacidad casi en mil personas. Yo decía ayer que creo que fue un récord, nunca había pasado que un local se excediera la capacidad en tanta gente. Esa multa se puso. Ahí multa económica, esa fue la sanción. Sí, sí, en realidad la intendencia... ¿Pensas que estaba adentro? ¿Había mil personas más adentro? Adentro. Para nosotros esto es muy importante, en realidad, que la gente lo entienda y sobre todo que los locales lo entiendan. Hacer los controles de capacidad nocturnas, los controles de rutina de capacidad es muy importante, porque es lo que garantiza a los montevidianos y montevianas cuando salen a un local de espectáculos públicos que van a tener dentro local la seguridad de los clientes. Ahora, Dicende, ¿de cuánto es esa multa? ¿Para mil personas para cuánto, Iván? No, las multas son 400 mil pesos. Las multas de capacidad son las más caras de todas. ¿Y no es un motivo de clausura? Los vecinos lo que piden es la clausura, más allá de los ruidos molestos por todo esto. Por lo que sea el motivo, siempre hay una primera multa, la segunda es multa, la tercera es una prohibición de funcionamiento, que tiene prohibido funcionar con espectáculo público hasta tanto no solucione la causa por la cual se le prohibió funcionar. Por ejemplo, si fue por ruidos molestos, tendrá que mejorar el aislamiento acústico, tendrá que ver cómo solucionar el ruido. Si lo soluciona y la Intendencia lo mide y lo solucionó, puede volver a abrir. Lógicamente, si después falla, vuelve a multar y se le vuelve a prohibir el funcionamiento. ¿Cuánta gente entra ahí, Boliche? El último. Si no cumple con la previsión de funcionamiento, cae la clausura. En este caso, en este local, tiene en trámite tres expedientes con multas que en realidad puede llegar, yo decía ayer, a prohibírse el funcionamiento o incluso la clausura. ¿Cuánta gente entra? 1.100 personas. Tiene capacidad para 1.100 personas. Y había 2.100, no sé qué, había el doble. Eso estamos hablando del 24 de agosto. De agosto. La noche del 24 de agosto. Sí, sí, claro. El domingo de noche, en realidad, no llegó a sobrepasarse la capacidad. Porque hubo un control justo antes, ¿no? Cuando llegan los inspectores de la Intendencia e irían a unas 900 personas, se le alerta a la responsable del local que puede estar llegando a la capacidad en cualquier momento, pero en ese momento ya comienzan los disturbios y ya se cierran la... Hacía la cuenta porque con 1.000 personas de más, si le vendés la entrada... Sí, ya pagá la multa. ...300 pesos, paga la multa. Sí, sí. Ya seguimos. Dicalde, vamos a volver con Belén que se nos tiene que ir a trabajar y la estamos molestando. Belén, nos explicaba recién que las denuncias son de julio hasta parte. Ahí es donde comenzaron los problemas. Ustedes ya habían denunciado antes a otras partes. Yo vivo acá, efectivamente, desde hace cuatro años y medio. Los problemas estuvieron siempre. Se han ido agravando, está bien, pero desde hace dos años hasta acá es insoportable. O sea, obviamente que no todos denunciamos. ¿Sabés qué? Yo no denuncié. Voy a denunciar. ¿Sabés por qué? Porque es una burocracia impresionante. Tenés que ir, tenés que pagar, obviamente, por denunciar. Hay un costo. Lleva tiempo. Yo tengo dos chicos, trabajo casi 13 horas por día. Y a veces uno no tiene tiempo. ¿Te acordás cuando tu barrio se vuelve intransitable y se transforma a las 11.30, 12 de la noche cuando empiezan a caer ellos? Y por los ruidos molestos, sí, es terrible el ruido. Ahora bajó un poquito, me parece. No sé, o será que yo me aíslo. Pero tienen que hacer algo. Tienen que actuar por la gente porque el balazo podría haber entrado. Digo, murió un chico, es gravísimo y es muy triste. Pero también podría haber muerto alguien que no estaba ahí. Y va a seguir pasando si ellos no hacen nada. Recién nos decías, Belén, que los fines de semana, como sabés que hay detonaciones y que esto es común, a tus hijos los llevás a un cuarto más al fondo. ¿Qué otras medidas toman los vecinos de la zona? Porque hay comerciantes que han dicho que les han roto las vidrieras, los autos. Sí, han roto autos. Todos los vecinos meten los autos. Yo no tengo vehículos. Los que tienen lo meten en el taller. Hay gente que no tiene dónde ponerlo. Y bueno, y fin de semana por medio, a veces todos les rompen los vidrios, literalmente. Yo no sé para qué. Sale más barato un garage que dejar el coche ahí. Se suben al auto, te orinan la puerta, te tiran las cajas de vino. Desarrollo no pasa nada, yo lo limpio. Tenés que escuchar de todo. Sobre todo, la violencia con la que entran. Digo, alguien tiene que controlarlos. Hay padres atrás de ellos, ¿no? Y yo tengo hijos adolescentes. Yo no puedo entender cómo... Capaz que no saben que los hijos van a tomar y entran ya para morir. ¿Entendés? Entran para morir ahí tomando... Capaz que ahí no les vendrá alcohol, pero en el estado en que entran, imagínate cómo salen. Los arrastran por la calle, se duermen ahí, se vomitan, se pegan, chicos, varones. No hay ninguna diferencia. Ahora tuvieron un problema por las entradas. Pero, ¿es eso o es otra cosa? Y pelean. Belén, no denunciaste la intendencia, pero en la policía sí denunciaste... La policía llamé, claro. Yo no hice ninguna denuncia formal como para que llegara por miedo a molestios o disturbios, como decía el señor, porque no tengo tiempo. No tengo tiempo, pero voy a tener que hacerlo como otros vecinos. Y denuncias de llamar por teléfono a la policía decenas de veces. No vienen. No demoró 40 minutos el patrullero con el chico muerto en el piso. ¿Y qué respuestas les da la policía a los vecinos? No te dicen nada, te dicen que van para ahí o te dejan la música. Son las dos cosas que pasan. Generalmente te dicen que van para ahí y no aparecen. Yo llamo como loca. Antes me preocupaba, ahora ya cuando escuchaba que se estaban peleando, que se estaban lastimando, hogándose contra la propia puerta de mi casa con la cabeza uno contra el otro, llamo como loca, ¿no? En un estado de nervios. Mirá, vení porque vamos. Sí, señora, tranquila, en qué calle está, pum, nunca vinieron. Allá a las andadas se separan solos, se viene otra banda que se nos lleva arrastrando, ¿viste? Tierra de nadie. Las cuadras de acá de casa es tierra de nadie, se transforma en otro mundo en ese momento. No hay nadie, nadie hay. Belén, muchísimas gracias por todos estos testimonios. No, por favor, gracias a usted por llamar. Y aunque te parezca que es una pérdida de tiempo, hace las denuncias y todos los vecinos también. No, nos vamos a poner las pilas un poco más para que nadie más salga lastimado. Muchas gracias. Hasta luego, Belén. Chao. Cristian, ¿cuánto sale a denunciar? Que dice que hay que pagar la denuncia. No, en el caso de la intendencia, nada, y de hecho la pueden hacer por teléfono al 2901-0006, que es central de radio, se hace durante la madrugada mismo y las 24 horas, los 300... 2901-0006. Es central de radio, inspección general, y los 365 días del año, las 24 horas, hay móviles en todas las zonas de Montevideo y la respuesta es rápida. Pero bueno, Cristian, porque hablábamos al principio peloteando, ¿no? ¿Cómo puede ser que una fiesta, si es que se puede, tenga plus 14 o plus 15 como era esta y a su vez que haya mayores que se venda el cola adentro con menores? ¿Eso está habilitado por la intendencia? ¿Cómo es? No, a ver, nosotros habilitamos el local y habilitamos la fiesta con los requerimientos que pide la intendencia en lo que tiene que ver con lo departamental. Lógicamente que si hay menores tiene que tener permiso del INAW, yo ayer me comuniqué con la directora de espectáculos públicos del INAW, me dijo que tenía permiso del INAW ese local para tener fiestas plus 14 luego de las cero horas, pero no se podía vender alcohol. Plus 14 es, 14 años cumplidos, en adelante. En adelante, exactamente. No hay tope después. No, no hay tope después. Lo que sí no puede haber es venta de alcohol donde hay menores. Eso es así, en todo caso. Eso siempre. Bien, los que estaban ahí, algunos menores que salieron en otros medios nosotros terminamos teniendo esa noche dos equipos de inspectores, uno que permaneció adentro durante toda la noche y en el informe que ellos me envían ayer no constatan venta de alcohol a menores adentro del local. ¿A menores o venta de alcohol? No, no dice que hubo venta de alcohol. Ese es el... Porque ayer varios... Hoy voy a ver si me puedo reunir mano a mano con ellos. Parece raro, Cristian, que haya una fiesta de noche a esa hora en ese lugar y que no vendan alcohol. Yo lo entiendo. Mi sentido común... Varios de los que fueron a la fiesta... Además hay testigos que dicen que vendían alcohol, incluso que se fumó marihuana adentro y además venderle alcohol ahí pidiendo la cédula es lo mismo que la nada porque el mayor le compra al menor y... Está claro. Mi sentido común me dice lo mismo. El informe de inspección general que tengo de la noche de los que estaban dentro no constata eso. Yo igual me voy a reunir hoy personalmente con los inspectores. En el caso de que nosotros constatáramos algún tipo de irregularidad de ese tipo, lo que se hace es oficiar al Ministerio del Interior o al INAU constatando que se vio la venta de alcohol. No es algo que controle la intendencia en este caso. Para la intendencia sí, cada noche es importante controlar el exceso de capacidad porque decía, los locales tienen una capacidad que está establecida de acuerdo a las condiciones del lugar, de los pisos que tiene, de los metros lineales de salida, de la habilitación de bomberos y es importante porque habla de la seguridad digamos de los montivianos cuando salen. Y después cada una de las habilitaciones que nosotros le pedimos, los del servicio de inspecciones mecánicas y eléctricas por el tema de los ruidos. En fin, esos requerimientos nosotros los vigilamos todas las noches. ¿No habría que buscar una coordinación entre las distintas áreas del Estado que la intendencia tenga potestad, por ejemplo, de si ve vender alcohol, no tener que hacer la denuncia de INAU sino impedirlo en el momento? Son cosas un poco, a vos decís el sentido común, con la cantidad de gente que había tratando de entrar como quería entrar. Había antes con la policía de la gente con el Ministerio. Casi imposible pensar que no se vendiera alcohol ahí adentro y que los inspectores no lo vieran. Ustedes saben que estamos en un proceso de revisión de toda la noche y estamos empezando a tener cruzamiento de datos. De hecho, por la cuestión de los ruidos molestos en la puerta de los locales que muchas veces los empresarios nos dicen, bueno, si yo tengo un 24 horas que vende alcohol a media cuadra es difícil para mí controlar la puerta. Como no es un tema donde la intendencia tenga capacidad de acción lo que estamos haciendo es cruzar datos. Vemos locales que no cumplen, le enviamos al Ministerio de Interior, tales locales no están cumpliendo con la prohibición de venderlo. Exacto, cruzamiento de datos. Por este hecho en particular, decías, hablaste ayer con el Ministerio de Interior, ¿qué te dijeron? ¿Por qué no va la policía cuando llaman a la vecina? No, a ver, eso no es lo que el Ministerio de Interior nos dice. De hecho, la primera llamada al Ministerio de Interior al 911 lo hacen los inspectores de Inspección General a la 1.55 de la madrugada y me dicen que enseguida vinieron, por lo menos ayer. No sé cuáles son los otros casos. No es la única vecina, digo, hay testimonios hoy algunos nos llamaron y hay hasta de Roy Verocay que es músico, o sea que está acostumbrado al ruido y acostarse tarde y todo eso. Vivió, pero sus hijos siguen en la zona y, bueno, se está quejando que dice que esto es increíble, es una crónica de una muerte anunciada, que las corridas, las trifulcas, las peleas y los tiros se dan muy seguido en las afueras de este local, que la música se escucha de lejos y bastante y si hasta ahora siempre me llamó la atención por qué la intendencia que se obsesiona con clausurar locales pequeños donde tocan bandas y los incidentes son escasos, permitió funcionar este local y tampoco comprendí nunca la escasa presencia policial en torno al local que, como dije antes, esto pasa casi todos los fines de semana y dice, bueno, que en realidad no va la policía. Vuelvo a lo mismo de hoy, yo puedo entender con sentido común muchos tipos de comentarios y de expresiones que suceden en estos momentos de río revuelto. Ahora, nosotros gobernamos y gestionamos de acuerdo a las normas objetivas que tenemos. Que yo pueda no compartir algunas, estamos de acuerdo y por eso estamos en un proceso de revisión. La semana que estamos terminando el borrador que nos habíamos comprometido hace 90 días de enviar a la Junta Departamental, la semana que viene lo vamos a ver con los vecinos y con los diferentes locales para terminar de ajustarlo junto con el municipio B y con el municipio CH y vamos a enviar una revisión normativa de la noche a la Junta Departamental que revé, por ejemplo, todas las viabilidades de uso y las habilitaciones de todos los locales. Todas las categorizaciones van a ser nuevas. Vamos a tener cinco o seis viabilidades solamente y no las más de 70 que tenemos hoy que va a tener otra certeza entre los requerimientos que le pedimos nosotros a un local, el horario de funcionamiento y lo que pasa dentro de ese local. ¿qué tiempo lleva? Porque la gente que está escuchando ahora que está desesperada necesita una solución. Nosotros este proceso lo iniciamos en julio y fue un proceso participativo donde participaron los vecinos, donde participaron los municipios, donde participaron los empresarios. Preferimos hacerlo así y no que la intendencia definiera la noche por sí misma. Lógicamente que si no hay un acuerdo nosotros tenemos que gobernar y vamos a terminar tomando las decisiones que tengamos. Dicandia, volviendo a esa noche, ¿por qué los inspectores llaman a la policía? ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que manifiestan en el informe? ¿Qué te contaron? ¿Qué sabés? Sí, lo que yo tengo es que cuando llegan sobre la una y media de la mañana, cuando llega el jefe de espectáculos públicos junto con otra inspectora y le comunican que están por pasarse la capacidad, que están por llegar, en ese momento empiezan a generarse intentos de ingreso en avalancha. ¿De gente con o sin entrada? Gente que estaba afuera. Gente que estaba afuera. El tema es que allí el ingreso se hace como en muchos lugares con cacheo y bastante ordenadamente de a uno. Hay momentos que empieza la ansiedad, esto pasa en el estadio, pasa en muchos lugares e intenta entrar por avalancha, llevar puesta la puerta. Pero era con entrada. Capaz que estaba sobrevendido. Ahí cuando tú ves el malón de gente no sabes quién tiene que entrar en la mano, quién quiere venir a comprarla, es bastante difícil de identificarlo. En ese momento, por seguridad, quienes están en la puerta deciden cerrar el ingreso hasta tanto no se calme la situación afuera. En los hechos no se terminó calmando nunca y bueno, terminó con el hecho lamentable que... Pero hubo como dos etapas, ¿no? Llegó la policía disuadió, se retiraron los jóvenes del lugar, se fue la policía, volvieron los jóvenes y ahí se da la situación. Y ahí se da la situación. Así es. Los inspectores que estaban ahí todavía... Los inspectores estuvieron hasta que llegó la policía, se corrieron hacia, digamos, hacia San Martín, estuvieron fuera, digamos, en el momento de los disturbios. Volvieron, cuando ya estaba la situación, cinco y media más o menos, a tratar de ayudar, a liberar y a desagotar el lugar que lo hicieron por las puertas laterales sin ningún tipo de problemas y quienes informan que estaban adentro porque quedó un equipo dentro, se escuchaba si estaba cerca de la puerta que había algunos disturbios, pero que en realidad el baile procedió como si no hubiese pasado nada afuera. Creo que el Ministerio de Interior tiene cámaras en esa zona y por San Martín. ¿Quién organizó la fiesta? Porque en un momento dicen no digan Coyote porque Coyote lo alquiló, después fue un candy, candy y salió a decir nosotros no éramos. Hay muchos locales que tienen sus fiestas propias y que los alquilan en otros días. En este caso, Coyote tiene sus bailes propios los sábados y los viernes lo alquila. Los viernes o este tipo de fiestas o de... Preyos o feriados. Exactamente. En este caso, aparentemente, era otro organizador. Yo no tengo la empresa, digamos, ¿Y hay responsabilidades distintas ahí? ¿El dueño del local tiene responsabilidad igual? Para la intendencia siempre recae en el local. En el local. En el local. Sí, por eso muchas veces un local... ¿Esto por qué? Porque si no, cambian la firma y el local... Se lo alquilo todos los días a uno de los filtros... Deja de perder la prohibición de funcionamiento. Por ejemplo, deja de tener ruidos porque es otra empresa. No, el local tiene ruidos o el local tiene una prohibición más allá de quién sea la empresa o el organizador. Ahora, ¿qué sabes en cuanto a lo que pasó ahí por lo que... ¿Infectores vieron algo desde el inicio? No, vieron muy poca cosa. Sé que escucharon los tiros y lo que pasó allí pero van a declarar hoy ante la justicia. Van a declarar ante la justicia. Declarar ante la justicia. Vean, al igual que el efectivo de la Guardia Republicana que se entregó en el día de ayer y hoy vuelve a declarar. Y el juez Nelson Dos Santos que justo había estado ayer invitado además y se había levantado de madrugada por esto porque lo habían llamado por este mismo caso antes de venir dijo que el detenido desde la Guardia Republicana que se entregó solo y que estaba en sus horas libres y que era parroquiano del boliche o sea había ido a bailar que no estaba trabajando. En principio eso es lo que declaran algunos de que... Lo que dijo el juez. Claro, pero digo lo que le comunican al juez habrá que ver y dilucidar si estaba cumpliendo alguna función de seguridad privada o no. Sí, hay asistentes al boliche que dicen que el hombre ya tenía mucha gente amenazada en la vuelta que había mucha gente que tenía miedo que no era una cosa de ese día. Claro, si iba a bailar si iba a bailar o si cumplía alguna función de seguridad pero bueno... ¿Y cómo la cumplía? Claro, pero eso lo determinará la justicia pero digo no está claro lo primero que recibió el juez como declaración era que era habitual del lugar que iba pero bueno puede no ser cierto y podía tener un arma en un lugar donde había caché o un montón de cosas. Bien. Cristian Dicandia muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes gracias por el café. Momento ahora de repasar los principales títulos. Presenta Berkley International Seguros Uruguay con el...